Al final no se pudo capturar el campeonato completo de la Alianza Universal Yo creo que algo faltó, algo La gente quería lucha extrema No vengo a dar lucha extrema Era un campeonato y quería ganarlo con lucha tradicional Con lucha como realmente piensan que no sabemos Pero nosotros estamos preparados para eso Muy bien lo sabe la gente Para eso es más Se metió Dragon Force o no sé quién sea Pero mira, con todo y eso vimos batalla Pero no la guerra, ¿estás de acuerdo? No, una batalla, no la guerra ¿Qué falló en esta estrategia para capturar el centro? Yo creo que supo estudiar muy bien Con algo es el campeón Y sabía que atacándome las rodillas Iba a ser muy difícil para mí el poderme recuperar Me hizo una llave en la segunda caída La rodilla sentía que me dronaba Y aún así seguí Pero yo creo que es válido Es el campeón Y tiene que echarle muchas ganas Y se abre la posibilidad a una contienda en Super Libre Claro que sí, yo estoy dispuesto a todo Él quiere el Super Libre Ya le demostré en lucha tradicional Ahora quiero Él quiere otra oportunidad Ahora yo la pido En una lucha Super Libre Para que vea De qué está hecho Y lo que realmente Eso ve de los corros Lucha Super Libre Básquez Cuando tenemosanie En un llc de plaza Sonido Sonido Solo Sonido Nos vemos Sonido 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 Sonido